Si me quieres Dile en serio Conmigo no juegues No me gusta el misterio Quiero verte Solo un rato Me cuesta quererte A pedazo Ya no puedo verte Ni sentirte Qué mala suerte Quiero la muerte La tristeza va a matar Quiero de esto despertar Sé que no es la realidad La mentira la verdad La parca me va a ganar Y yo me voy a dejar De la vida despegarme Sorry Me voy a dejar de malestar Yo soy el entrante Ya no sé de qué quejarme No sé por qué tú cambiaste No vale No vale No vale Pero tengo que aceptarlo Las cosas no han ido bien Tal vez puedas arreglarlo Tengo que tenerme fe Tengo que tenerme fe Quiero la muerte Quiero la muerte Quiero la muerte Quiero la muerte Pero la muerte Quiero la muerte Y aunque voy a morir De tanta pena Esto me quema Quiero verte Solo un rato Cuesta quererte 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 a plazas Dime por qué Ya no funciona Algo escribiste mal Me niego a sentar Dime por qué